Y a más de mil subió la cifra de fallecidos tras el paso del huracán Matthew en Haití. Autoridades declararon tres días de luto nacional luego de que fuera azotada por el ciclón de categoría 4. De acuerdo con Protección Civil, aún hay cuatro desaparecidos o 211 heridos y más de 60 mil personas en albergues. La prioridad de las autoridades es llegar a las zonas más afectadas para evitar un brote de cólera epidemia que afectó la isla luego del terremoto de 2010. Por los efectos de Matthew, en algunas áreas 80% de los cultivos fueron arrasados. La comunidad internacional continúa el envío de la ayuda humanitaria.